Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea... ...con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano... ...de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Jaque, mate. ¿Cómo? Jaque del Moncayo, mi pueblo. Hombre, pues ahora que lo dices, ¿es un pueblo majo? Vete a dar una vuelta y lo ves. Oye, pues me voy a dar una vuelta. Ahora vuelvo. Bienvenidos a Jaque del Moncayo. Buenos días, familia. Buenos días. ¿Qué tal de paseo o qué? Dando un paseico. ¿Son vecinos de Jaque? Vivimos en Jaque, sí. Jaque mate. Jaque del Moncayo. Ah, Jaque del Moncayo. Primer pueblo que sale en la Biblia. ¿Qué me dicen eso? ¿No te has enterado? No. Dejar que los niños se acerquen a mí. Dejar que los niños se acerquen a mí. Qué cachote de Jaque. ¿Y qué tal se vio en Jaque? Pues muy bien. Sí. Oye, que estoy dando una vuelta por el pueblo este. Vale. ¿Es majo o no? Sí, claro. Sí. Que es majo. Sí. Sí, lo que pasa que flojan ya... Porque nos tenían que hacer más cosas. ¿Más cosas? Hombre, claro. ¿Qué le falta, un aeropuerto? ¿Qué le falta aquí a Jaque? Sí, el avión. El avión, el aeropuerto. Porque no hagamos como en ese sitio que lo hicieron y no funcionó. Claro, 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 claro. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿este qué río es? Este es el río Aranda. ¿El río Aranda? Sí. Bueno, pero poca agua baja, ¿no? ¿O qué? Es que va al pantano. Ah, amigo. Sabe de la fuente y va al pantano y se recoge y después para verano baja a tope. Claro. ¿Y usted a dónde va? Yo a Combel. ¿A Combel? ¿Qué ya se va? Va para allí. Oye, ¿me lleva un poco o qué? ¿Me puedo subir? Sí, hombre, un poquito. Venga. Yo subo por la caleja arriba, ¿eh? Venga, pues suba, suba. ¡Ahora! Yo soy un hombre del campo, no entiendo ni sé de letras. ¿Y en la mañana qué? Bueno, hombre, no ha salido mal día, ¿verdad? Yo soy un hombre del campo. ¿Y esto qué es? ¿La plaza del pueblo? La plaza. ¿Y cómo se llama la plaza? ¿La plaza grande, dice? La mayor. O la plaza mayor. ¿Hay alguna plaza pequeña o no? La plaza del ayuntamiento. Ah, amiga. ¿Esta es la calle mayor? La calle mayor. ¿Que va de la plaza a dónde? A la plaza, a la salida del pueblo. ¿A el ayuntamiento también, o qué? Sí, esa también continúa, la calle mayor, hasta la salida del médico. Bueno, por lo menos no es muy empinada, que las otras son empinadas de que pa' qué, ¿no? No, esta es más bien recta. Y ahora entramos a la pescadería de mi yerno. Ah, ¿esto es la pescadería? Sí. Pasen ustedes. Aló, buenos días, pescatero. Buenos días. ¿Qué tal va la cosa? Hoy bien, hoy no me puedo quejar, quejar, que se ha vendido todo, ¿eh? No te puedes quejar, quejar, que, ¿eh? ¿Este género de dónde es? ¿Del aranda o qué? Del aranda, todo del pantano. El sabor, incluso, la sepia. Lo que pasa es que hoy me ha quedado más que la cabeza. Madre mía. Bienvenidos a Jarque. ¿Qué pasa, señora, que la veo indigna? ¿Qué tal, Maño? Muy bien, ¿y usted? Yo, sí, me llamo Carmen. Carmen. Yo soy de Gotor. De Gotor. ¿Y qué hace en Jarque? Que vivo en Jarque. ¿La tienen en Jarque? Que vivo aquí. Ah, muy bien. Ya llevo muchos años, ya llevo casi 39 años aquí viviendo. ¿Eso es porque se casó con alguno de Jarque o algo? Sí, 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 con uno de Jarque. Lo que es que soy viuda. Ah. Soy viuda. Muy bien. Y salte de la televisión, ¿verdad? Mira, mía, es la cagüeta. Sí, hombre. Mira, esa cagüeta sale a la puerta a cagotear. Hombre, pero... Mira, que vivo aquí, ¿sabes? Ah, vive usted de aquí, muy bien. Sí, sí. Bueno, bueno. Es que mira, pasa un ganado. Sí. Y lo lleva todo de porquería. Que alguna, se puede refar a una y se puede caer. Con las moñigas del ganado. También, no, y va a salir muy a menudo. Claro. Ustedes hay que tener un poco de curiosidad, por lo menos que nos han arreglado el barranco y las calles, tenerla se queda bien en ordenadica y bien limpia. Entonces, cuando venga el personal, sepa que somos curiosos. Curiosos. Claro, que son los de este barrio. Carmen. Mira que sí, bienvenido. Muy bien. Y salte de la televisión, ¿verdad? Mira, mía, es la cagüeta. Sí, hombre. Mira, esa cagüeta sale a la puerta a cagotear. Este es el barranco. El barrio del barranco. Que si no puede pasar por aquí, que se vaya por otro sitio. Un paso o ganado para hacérselo a él. Para que esto no lo sea. Así a la vida. Muy bien. Que mira, que esto... Sí, eso es. Bueno. ¿Qué tal está usted? Medio vos. Oye, me gusta mucho su bastón. Se elegante, con cierto toque oriental incluso, ¿eh? Sí. Mira, con la puñadura de dragón y todo. Bueno, usted es el jefe del barranco, me han dicho. Que va. Esta es mi casa y estas son parras mías y ya está. Ah. Muy bien. ¿Y esta parra de agua o no? Hombre, y de moscatel. Y de moscatel. Hombre, claro que de moscatel. Oye, que subía yo hacia el castillo. Me han dicho que tenemos castillo y todo aquí. Sí. Sí. Y por aquí, pues, subís derecho y está el castillo. ¿Lo ves que se ve? El castillo. Ah. Venga, pues, pues vamos para arriba. Manolo me ha dicho que se llama. Hombre, sí. El más corto es Jarque. ¿Eso qué lo dice? ¿Preguntas? Sí. Sí, ya lo verás. Si a mí me conocen dentro de España. El más corto es Jarque. Manolo, una pregunta le voy a hacer. Ahora hay confianza. ¿Usted sabe jugar al ajedrez? No. Cachis en la mar. Que no se jugar. ¿Para qué? Empezaba una partida con un vecino de aquí de Jarque. ¿Quién? ¿Quién? ¿Jarque? Sí. ¿Uno? Que no sé cómo se llama. Ah, bien, pero que yo conozco a todos. Yo nací aquí. Ya. Y tengo 60. Ay, no, hostia. Es 83 años más. Se iba a quitar 20 años así de un plumazo, ¿eh, Manolo? Joder. Se iba a quitar 20 años. Entonces, cuando me pregunten a quién conozco de Jarque, ¿qué le digo? ¿Manolo? El corto. El corto. Vale. Corto y cambio, Manolo. ¿Qué es el corto? ¿Qué es el precio? ¡Ay! ¡Qué menuda pateada llevo! Esto de Jarque es así. ¿Eh? Que es costeroso. ¿Cómo dice? Costeroso, costeroso. Sí. Costeroso, sí. Cuesta, cuesta. Antes vino uno conmigo allá abajo de Zaragoza y le dije a la mujer, dice, me cago en 10. Dice, no he visto en mi vida lo que he visto en Jarque. Dice, iba una mujer delante de nosotros, un par de metros, y le habíamos visto hasta hasta el ombrego. Ahí subiendo la cuesta al rigachulo. Si no habéis subido por ahí, no sabéis lo que es subir, ¿eh? Me dio la subida, hermano. ¡Ey! Buenos días. ¿El castillo ya caerá cerca o qué? El castillo, ahí. Ahí, ¿no? A ver. Tiene que subir para aquí detrás. Joder. Que llevo una paliza. Anda que no está usted bien ahí sentado y todo. Hombre. ¿Eh? Que está mucho mal para subir, ¿eh? Sí. Tengo, tienes que subir para aquí detrás. Sí. Y hasta la esquina allá del castillo ya verás la subida. Subida pero mal. Pero mal. Unos suben y otros no pueden. ¡Hala! Que vaya bien, ¿eh, la mañana? Que vaya bien. Bueno, pues ya hemos llegado. Uy, vaya vistas. Jarque del Moncayo con la Torre del Castillo. ¿Qué te parece? Eres bueno. Pero la próxima vez no te voy a dejar que me ganes. Dejar que ganes. Dejar que ganes. Dejar que ganes.